Hola amigos como están, los saluda Memo el día de hoy vamos a hablar de una composición de Teamfight Tactics del mismísimo Set 5. El Set 5 nos acaba de llegar el día 13 de abril al PvE, por lo tanto pues todos podemos ya disfrutar de él, siempre y cuando no seas flamer y tengas más de 3 puntos de honor, no seas de 3 de honor para arriba. La composición es una composición de comunidades de nivel bajo, la verdad es que es una muy buena composición, pero quise empezar a abordar estas con una de las composiciones más fáciles y esta es una composición de Slow Roll. Todos conocemos lo que es un Slow Roll y si no, pues simplemente es ir, quedarnos en nivel bajo la mayor cantidad de tiempo, nivel de nuestro personaje, para poder buscar unidades de coste bajo, subirlas al 3 y de ahí tener una mesa fuerte y emprender ya nuestra partida. En este caso pues vamos a utilizar como nuestros carries a Kalista y a nuestro buen amigo Brand, el cual pues tiene unas habilidades bastante interesantes. Aquí vamos a hablar de la sinergia Helion, Abomination, Spellweber y Mystic. Me gustaría abordar estas dos sinergias principales. Primero, la sinergia Helion, esto lo que va a pasar es que ganan velocidad de ataque, que si hay 3, 5%, si hay 5, 50% de velocidad de ataque y si hay 7, 110% de velocidad de ataque. Aparte de eso, cuando una de estas unidades muere, ella va a dejar una unidad igual a él, de nivel inferior, que no tenga ítems. Van a salir de un portal que va a estar a la derecha, en la parte inferior derecha de nuestro escenario, de ahí va a salir. Entonces, cada vez que se muera una unidad, va a salir otro. Hasta ahí todo normal. Y quiero hablar también de la sinergia Abominación, la cual va a invocar un monstruo. Necesitamos tener 2, 3, 4 o 5 unidades de ellas y cuando 3 de nuestros aliados mueran, simplemente por tener la sinergia, cuando 3 de nuestros aliados mueran, no necesariamente los Abominación, va a emerger una monstruosidad, también conocida como Sion, la cual va a tener velocidad de ataque base igual a la cantidad de estrellas de tus Abominaciones, más una cantidad bono de estadística por la cantidad de Abominaciones que tengas en el campo, donde al haber 2, 3, 4 o 5, pues va a tener una mayor cantidad. Al tener 2, va a tener 600 de vida y 60 de ataque extra. Al tener 3, 200 de vida y 120 de ataque extra. Al haber 4, 2,000 de vida y 200 de ataque. Al haber 5, la increíble y titánica cantidad de 3,000 de vida y 300 de ataque. Regresemos a la composición. Esta sería la composición final que me gustaría abordar, pero sin embargo, quiero hablarles de cómo ir jugando las etapas del juego. Esta es una composición de Slow Roll, por lo tanto, aquí me hablo de 5 unidades. Sí, hay 5 unidades. Son unidades de coste bajo. Todas son unidades de coste 1, como pueden ver aquí. Voy a juntarlas por dos bonches. Los Helion y los Abomination. Los Abominación son los dos que están aquí abajo, van a ser nuestros carries. ¿Por qué omití un detalle de las Abominaciones? Se los voy a explicar porque quiero hablar de ello. La itemización, la Abominación, o sea, Sion, cuando emerja, va a tomar uno de cada uno de los ítems aleatoriamente de las otras Abominaciones. Así que si tenemos dos, va a tomar dos ítems. Y si tenemos tres, va a tomar tres ítems. Nosotros elegimos no. Va a elegir aleatoriamente entre la cantidad de ítems que tenga. Si tienes uno, pues siempre va a tener ese. Y si tiene tres, pues va a elegir entre esos tres. Entonces, nuestros carries, en este caso, van a ser Kalista y van a ser Brand. En este caso, también quiero hablar de las otras unidades que van a complementar nuestra composición, que son tres unidades de coste 3. Estas son Helion. Aquí vamos a hablar de Kled, Poppy y Six. En este caso, para comenzar, ustedes pueden tener las dos Abominaciones, más una unidad que ustedes quieran enfrente, o los tres Helion, para tener una mesa fuerte de inicio. Obviamente, no tiene que estar así como yo se lo estoy poniendo. A lo mejor puede ser sin el Brand. Y ya tendrán sus cuatro unidades principales. O Kalista le empiezan a poner ítems. Dependiendo de los ítems, pues ve lo que van a ustedes meter. Pueden meter dos Helion. Realmente, a mí me parece que deben poner las sinergias. Porque estas sinergias son muy importantes. Y son sinergias de early, gente. Realmente, en Let Game se nota un poquito menos. Porque ya las unidades son muy fuertes. Están bien itemizados los oponentes. Así que vamos a ver que esta es una composición de early game. Que vas a tratar de sacar en las primeras rondas ventaja. No perder vida, armarse bien, hacer economía, subir a nivel 8. Pero bueno, vamos por partes. Estas serían las unidades iniciales que pueden tener. Obviamente, es un buen nivel 5. Pero un nivel 4 sería omitir una de ellas. Y un nivel 3, obviamente, es omitir dos de estas. Y bueno, conforme vayamos avanzando. Vamos a tener el nivel 5 que les dije aquí. A nivel 6 van a meter un Helion. Que en este caso puede ser Nunu. O si consiguen ya un Rize, lo pueden meter. Y también vamos a buscar meter Abominación 3 y Helion. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener un Bran de carry. Y una Kalista de carry. Bran es una unidad del tipo mago. La habilidad de Bran no solamente tiene una cantidad de mana muy bajo. Por lo tanto, se va a aprovechar los ítems que les voy a comentar a continuación. Sino que ella lo que hace es que lanza una bola de fuego a alguien que no esté quemado, por así decirlo. Y le va a infligir daño por 12 segundos. Aparte, le reduce la resistencia mágica. Entonces, lo que vamos a buscar es que Bran tire muchas ultis. Así que a mí me gustaría mucho en su itemización buscarle tanto un Blue Booth como un Ángel Guardián. Puesto que los asesinos están bastante fuertes en este parche. Así que puede ir bastante bien de esta manera. Ahora, hablemos de Kalista. Kalista es una unidad bastante interesante basada en los básicos, como ya saben. Dice Kalista avienta una lanza. Porque en español no se puede decir así. Avienta una lanza al enemigo más lejano. Haciendo un porcentaje de daño en base a su ataque. Al primer enemigo que golpea. Si mata el objetivo, la lanza continúa con daño extra. No quiero abordar mucho esto. Lo que va a hacer ella es basarse en los básicos para hacer gran cantidad de daño. Así que me gustaría mucho que le pusieran un Huracán de Runan. Pero no el Huracán de Runan malvado. Por favor, fíjense que no sea ese. Porque tiene problema la habilidad de Huracán malvado con Kalista. El Huracán de Runan normal. Y me gustaría también un Curse Deathblade para aumentar su ataque y que haga más daño. Esta sería la itemización de los dos. Ahora vamos a abordar lo que les había comentado anteriormente. Lo que tiene de vuelo los Helion es que podemos meter un Six que también nos va a dar Spell Weather. Que viene bastante bien. Y podemos meter otro que nos dé Mystic para defendernos de la magia. Este sería un buen nivel 8 a mi parecer así como lo están viendo. Y pues ya nivel 9 o desde el mismo nivel 8 me gustaría hablarles de una unidad. Que es el ya conocido y tan esperado Dios Timo. El cual, a ver, ¿dónde está? A ver, un segundito. El dios Timo también tiene la capacidad de entrar en esta composición. Pues él es una unidad... Nada, la neta digo, quitaría el místico. Quitaría el místico y metería a Timo. Timo es una unidad que se puede comprar por vida. Así que viene bastante bien. Él tiene... Él probablemente sea la unidad más fuerte dentro de los Helion. Él tiene la capacidad de poner hongos. Cuando llena su mana. Así que se le pone más que nada ítems de daño e ítems de mana más un ángel guardián. Para que sea este protegido. Timo es una unidad muy fuerte que no va a costar oro sino que va a costar vida. Pero la composición de Slow Roll pues realmente nos permite mantener una gran cantidad de vida. A nivel 1 va a poner 4 hongos. A nivel 6... A nivel 2 va a poner 6 hongos. Y a nivel 3 va a poner la ridícula cantidad de 66 hongos. Lo cual llena el campo de peyote y pues va a ser bastante fuerte. Los hongos van a explotar después de 3 segundos de haberse puesto. O cuando alguien los pise. Van a reducir la velocidad de ataque 50% y causar daño mágico. Realmente Timo es una unidad muy 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 buena. Les va a venir bastante bien. Tiene invocador. Pero la composición de por sí ya está un poquito... Un poquitillo saturada. Entonces esta sería la composición final ya con el poderoso y suculento Dios Timo. Y pues sería todo por mi parte. Espero les haya gustado. La composición funciona bien. No es una composición de late game. Memo no quedó en primer lugar. Es difícil. Es difícil quedar en primer lugar aún con último al 2. Porque hay composiciones de late game más fuerte. Pero es una composición de early. Que si consigue la su unidad al 3 puede venir bastante bien. También es difícil lograr el top 1. Pero sí se puede realizar. Así que como les digo es una composición fácil de jugar. Muy agradecida. Muy divertida la verdad. Abominación. Es muy interesante ver cómo acomodar los ítems y qué ir haciendo con ella. Y bueno pues sería todo por mi parte. Espero les haya gustado mucho. Si les sirvió o les gustó pueden dejarle su like. Y compartirlo con sus amigos. De igual manera les dejo el link en la descripción. De mi canal de Twitch. Donde jugamos todos los días. Hacemos las composiciones. Respondemos dudas. Y jugamos con la gente. Sería todo por mi parte. Les mando un abrazo muy grande. Memo nos vemos la próxima vez. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!